Saludos amigos de Lormolécula Oficial, pues estamos aquí al sur de la ciudad con un gran amigo, el licenciado Ernesto Prieto Ortega. Nos conocimos en Palacio Nacional hace ya unos años, él era el director de la Lotería Nacional y ahora pues está en una de las instituciones para mí criticada por Joaquín López Dóriga y por, pues ustedes ya conocen a esas vacas sagradas del periodismo manipulador, que decían el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y la verdad que para mí es un gran nombre, porque por primera vez hay un instituto para devolverle al pueblo lo robado y no para robarle al pueblo. Ernesto, mil gracias por recibirnos aquí en tus oficinas. Oye, pues... Al contrario, Carlos, bienvenido a tus órdenes. No, pues yo iniciaría nuevamente eso. ¿Qué sientes? ¿No sientes un orgullo de regresarle al pueblo lo robado? ¿Qué se siente ser director del INDEP? Mira, primeramente es un compromiso, es un orgullo, es un honor trabajar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y conociéndolo siempre su vocación de mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Pues en este instituto anteriormente todo se vendía, se malbarataba y ahora con este tianguis de bienestar que se imaginó y creó el señor presidente, pues estamos entregando muchos bienes a la gente que menos tiene y que más lo necesita. Hemos cumplido con más de 198 municipios de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Le hemos entregado, se han entregado casi nueve millones de artículos nuevos en forma gratuita. Se han entregado miles de toneladas de tela para toda esta gente. Son más de 260 mil familias las que han sido beneficiados con este programa y eso anteriormente se vendía. Y cuando nosotros llegamos aquí, pues eran lotes de 30 toneladas de telas y se vendían en 500 mil, o sea, diferentes precios, pero era muy barato. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues ya con este programa que nos indicó el señor presidente y que está coordinado por la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, y participamos ahí, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Hacienda a través del INDEP, a través del SAT, a través de aduanas y de la función pública. Entonces, estamos trabajando y estamos entregándole estos bienes, bienes a la gente. También aquí, como tú bien sabes, tuvimos la venta del avión presidencial. Fue a través del Instituto para Devolver a Pueblo Robado y ya se quitó de una carga y un compromiso que tenía el presidente con la población de que se iba a vender y afortunadamente ya se vendió. Pues fíjate que, por fortuna, fue la segunda pregunta que yo le hice, miento, fue la primera pregunta que yo le hice al presidente. Le dije, presidente, pues yo quisiera saber qué va a hacer con ese avión que ni Obama tenía. Y es cuando él me anuncia que se iba a vender, que se iba a rifar, igual con otras aeronaves y helicópteros que no había necesidad de que los tuviera la administración. Y qué bueno, porque sí costó trabajo, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues ya el dinero está siendo ya canalizado. Oye, por otra parte, licenciado Ernesto Prieto, yo quisiera saber algo sobre una justicia elemental a los trabajadores de la extinta luz y fuerza del centro. El INDEP iba a hacer un acto de justicia. ¿Qué hay con ello? ¿Y qué hay con los ferrocarrileros también? Son sectores muy importantes que fueron afectados en las administraciones de Felipe Calderón y las anteriores administraciones. ¿Qué información nos dio? La información que tenemos es que se emitió un decreto el año pasado donde se otorgaba una compensación vitalicia por justicia social para todos los extra 7200 ex trabajadores de luz y fuerza que no lograban jubilarse, que no lograron jubilarse. Y para esto se determinó en este decreto que se iba a hacer para todos aquellos que hayan tenido 19 años, 6 meses y un día de trabajo. Entonces ya se está aplicando el recurso, son aproximadamente 2 mil millones de pesos anuales a estos 7 mil extrabajadores de luz y fuerza. Y estén en proceso. Hay unas pláticas en gobernación también para incrementar el número de extrabajadores de beneficiarios. Pero eso está en la Secretaría de Gobernación, están tratándolo. También lo que mencionaste, los ferrocarrileros, también ese tema se está tratando en la Secretaría de Gobernación, Ferromex, Ferro, algo así se llama el acuerdo que están teniendo. Y eso lo están viendo en gobernación. Nosotros acatamos las disposiciones que tengan las autoridades superiores y estamos para servir a la gente. ¿Pero cuál sería la función del INDEP? ¿Dar dinero, canalizar montos a quién? ¿A algún sindicato, a algún fideicomiso? ¿Cómo sería la mecánica? La mecánica es a las personas físicas. No es a través de sindicatos, no es a través de agrupaciones sindicales ni de trabajadores. Es directamente a los extrabajadores, los que tengan el derecho y que hayan trabajado un tiempo determinado en estas instituciones, es a los que se les está dando este apoyo. ¿Y tienen que presentarse en dónde? ¿Aquí en las oficinas de gobernación, en las oficinas del INDEP, aquí en Insurgentes? ¿En qué área o qué? Por ejemplo, todo lo que tratamos con la gente de Luz y Fuerza del Centro, lo realizamos en las oficinas que tenemos de la liquidadora de Luz y Fuerza, que está en la avenida México Coyoacán. Ahí están realizándose estas reuniones. Y lo otro, lo de ferrocarriles está tratándose directamente en gobernación. Gobernación es el que nos va a determinar los acuerdos a que se lleguen y nosotros vamos a respaldar una vez que lo determine la Secretaría, en este caso, de Gobernación. O sea, nosotros estamos trabajando. Pues, oiga, amigos ferrocarrileros, amigos electricistas, quienes nos escuchan, pues ya saben, hay que acudir. Yo les voy a poner al final de esta entrevista el domicilio o la página del INDEP para que ustedes puedan abocarse ahí y puedan consultar y ver a dónde les corresponde ir, ya sea en el caso de los ferrocarrileros o en el caso de los electricistas. Estimado licenciado Ernesto Prieto Ortega, director general del INDEP, un tema aquí difícil es las tentaciones. Sí. Las tentaciones que hay dentro de este instituto, porque no nada más son telas, no nada más son discos, son joyas, son dólares, son alhajas, este, se ha acabado la corrupción en el INDEP, ¿cómo se hace para que el personal no caiga en la tentación? Más que nada estamos siendo muy vigilados a través de las auditorías, tanto por el órgano interno de control, que es la Secretaría de la Función Pública, como la Auditoría Superior de la Federación, nos están haciendo periódicamente auditorías y auditorías en todos los sentidos y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, es cierto, el problema que tuvimos nosotros aquí fue por unas, por la renuncia del compañero Jaime y Jaime pues puso ahí muchas denuncias y al final de cuentas la mayoría no procedió. Entonces, pero sí dejaron el mal papel a nuestro instituto, dejaron el mal papel hablando de la mutilación de joyas, hablando del robo, hablando de muchas cosas el señor y este, y pues la mayoría no tenía fundamento legal, pero sí nos hizo un efecto muy grave hacia la sociedad. Pero aquí nosotros, es transparente, aquí nosotros no tenemos ningún problema de que se revisan las cuentas, al contrario, nosotros mismos pedimos que nos revisan las cuentas para cualquier queja o de algún funcionario o empleado de este instituto que les pida dinero o que hagan eso, pues presenten las denuncias correspondientes, nosotros no vamos a encubrir a nadie. Tuvimos un problema con un compañero que tenía ahí, que lo acusaron de que pedía dinero por trabajar, pues ya eso lo está viendo la, en este caso la, el órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública y estamos en espera de que resuelvan ese asunto, porque sí hace daño. Hay veces, como dice el presidente, que no mancha pero sí tizna. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, abiertamente le decimos a la gente que cualquier error, cualquier petición de algo que les pidan fuera de norma, pues que presenten denuncias, no hay problema. Qué bueno, ¿no? Pues muy, muy bien. Oye, pero también existen malos mexicanos, sabiendo que, bueno, pues que es un instituto para devolverle apruebido robado, hay gente, ciudadanos, malos mexicanos que tramposamente reclaman dinero, bienes, que les regresa el INDEP y meten juicios. ¿Pudieras comentarnos algún caso de estos en donde la gente dice, no, pues este dinero era mío y yo lo tenía ahí en una casa decomisada o en un vehículo decomisado? ¿Algún ejemplo que nos pudieras? Sí, eso más que nada lo tiene la Fiscalía General de la República, que es a la que le demandan que se devuelva el dinero. Y nosotros somos los custodios, somos los administradores del dinero que nos manda la Procuraduría, perdón, la Fiscalía General de la República y una vez que un juez o la misma autoridad, en este caso el Ministerio Público, nos solicita la devolución, pues nosotros entregamos el recurso. Pero esos asuntos los ve principalmente la Fiscalía, porque es a través de ellos como nos hacen llegar el recurso y ellos son los que llevan a cabo todos los juicios respectivos al dinero. Licenciado Prieto, estamos a unos días, a dos semanas de cumplir cinco años en la administración de ustedes. Se va rápido el tiempo, se va mucho rápido. ¿Qué te inspira en esta recta final a seguir trabajando al lado del presidente? Lo que más nos inspira es su vocación de servicio. Nosotros hemos trabajado durante muchos años cerca del presidente y con el presidente y vemos cómo se ha ido consolidando la transformación en este país, cómo la gente cada día está más avispada, cómo la gente ya no les cree a los medios de desinformación, como dice el señor presidente. Entonces, es permanente, los ataques en contra de la cuarta transformación del presidente y de todas las áreas del gobierno son permanentes, son todos los días, todos los días son críticas, hay verdades a medias que al final de cuentas son mentiras. Entonces, pues nosotros lo que nos inspira es de que estamos haciendo el bien que estamos llevando en este caso con estos programas del presidente, tanto para los electricistas como para los señores de los 198 municipios del sureste mexicano, le estamos entregando algo de lo mucho que se merece, estamos entregándole algo. Y es una satisfacción cuando ve uno como la gente de las comunidades, porque son principalmente comunidades indígenas, agradecen al señor presidente el apoyo que se le está dando y ellos hablan de que son los olvidados, que son los marginados, que son los más vulnerables y que nadie los veía. Y ahora, pues con estas acciones del tianguis de bienestar, está beneficiándose a la gente que menos tiene. Sí, definitivamente, son municipios de Oaxaca, de Guerrero, a lo alto de la montaña, en donde nadie iba a entregarles nada y pues la verdad es que ahora se les hace un poco de justicia a estos hermanos mexicanos, porque además son nuestros hermanos, ellos también contribuyen, ellos pues como quieran nos mandan alimentos, nos mandan, venden sus cosas y trabajan muy fuerte por allá, ¿verdad? Yo quisiera ahora tocar el tema, si tú lo tienes a bien y si me dices no, está bien. Estamos en una efervescencia política electoral. ¿Hay algún interés tuyo por buscar la candidatura al gobierno de Guanajuato? ¿Te gustaría participar en el proceso? ¿Hay el interés? Sí, 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 sí tenemos interés. Sí hemos estado visitando a mis compañeros de Guanajuato y sí, sí tenemos el interés porque también deseamos que la cuarta transformación llegue a Guanajuato. Como todos saben, el único estado de la república que no hemos podido ganar y no ha podido ganar el señor presidente es Guanajuato. Entonces nosotros vemos la posibilidad de que están todas las variantes a favor del movimiento de la cuarta transformación en el estado de Guanajuato. Hay una aceptación muy grande por parte de la población de Guanajuato hacia el presidente. Y entonces eso obviamente genera y fortalece a la cuarta transformación y pienso yo que sí se puede lograr un triunfo ahí a futuro. Y nosotros vamos a respetar las cuestiones de la una vez que salga la convocatoria, una vez que se realice la encuesta, que se determine el género y todo. Y nosotros vamos a respetar si es su servidor o si es una compañera, otro compañero. Nosotros vamos a respaldarlos. Nosotros no somos ambiciosos vulgares, tenemos muchos años trabajando con el presidente y eso es lo que nos ha enseñado. Lo más importante de todo es el proyecto. Y el proyecto está bien cimentado en Guanajuato con unidad, con organización y con movilización. Se puede dar esa transformación en Guanajuato, puede llegar. ¿Por qué te gustaría tener la conducción del gobierno del estado de Guanajuato? Siempre estando de lado de la oposición, siempre del PAN. Siempre van a cumplir ellos 32 años en el mes de septiembre y el próximo año, en septiembre el próximo año van a cumplir 33. Y yo veo todas las posibilidades, veo toda la inconformidad que hay en la gente. El problema de inseguridad es brutal, es tremendo. Hay hartazgo, ya está. Yo creo que ese es el elemento, ¿verdad? Así es, es el hartazgo. Ya está cansado. La población ya está cansada. El 70% de acuerdo a las encuestas que nosotros mandamos a hacer, el 70% está ya inseguro, no se siente seguro. Ni en las calles, ni en sus casas, ya no. Ni en lugares públicos. Entonces ese problema se tiene que resolver. Y nosotros se tiene que hacer, o sea, trabajar de la mano con el gobierno federal, ya dejarse de cosas, de los ismos, del panismo, ya que se quiten eso y ya pongámonos a trabajar para beneficio de la gente. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, pues sí, la verdad es que amigos de Guanajuato, de ese estado tan emblemático para también nuestro país y para nuestra historia, pues que vayan recapacitando su voto. La verdad es que aquí está la 4T que sí gobierna y creo que gobierna bien. Bien. ¿Y cuál sería tu promesa, tu primera promesa de campaña en un momento dado que, pues, fueras el abanderado por parte de Morena? Mira, Carlos, a mí no me gusta hablar de cosas que no tenemos todavía firmes. Lo primero que tenemos que hacer es promover la 4T transformación. Las compañeras, compañeros que quieran, pues que participen activamente. Hay que hacernos visibles para que una vez que se inicie el proceso, ya cuando determine nuestro movimiento y sus aliados de salir para la cuestión de las ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues ya ahí sí vamos a empezar a hablar de lo que podamos proponer, lo que podamos, en lo que estamos creyendo. Pero lo que sí les puedo decir es de que estamos convencidos de que se tienen que mejorar las condiciones de vida de más de dos millones de guanajuatenses. Se tiene que considerar eso y tenemos que apoyar a la gente que menos tiene. Es el presupuesto de Guanajuato, es de 113 mil millones de pesos y se puede aplicar, ya que los que se sienten dueños de Guanajuato, pues ya no van a decidir, no van a incidir. Ese es uno de los compromisos de la Cuarta Transformación, de quitar a los que se sienten dueños de Guanajuato, principalmente los machuchones, como dice el presidente, pues ya no van a tener injerencia en nuestro movimiento y en la vida del gobierno. Van a poder seguir participando en sus acciones, sus corporaciones, sus organizaciones, pero ya no van a incidir en la conducción del gobierno. Esa es una de las cosas de la Cuarta Transformación. ¿Estás consciente que esos que se sienten dueños y que son dueños están los medios de comunicación? Los medios de comunicación y desinformación regionales allá en Guanajuato están a favor del panismo. ¿Vas a tener que remar contra corriente porque no vas a tener ninguna disposición ahí? O si te van a invitar, te van a poner el pie. Sí. No, yo considero que el compañero o el compañero que resulte en la encuesta va a tener la capacidad para poderse comunicar. Ahora, no es indispensable contar con los medios de comunicación al servicio de estos señores. Lo que tenemos es tener la comunicación directamente con la población y eso es una de las cosas que nos enseñó el presidente y nos ha enseñado toda la vida, de tener la cercanía con la gente. La gente sabe quién le miente y sabe quién echa un choro y quién dice la verdad. Y eso lo van a ver. Por ejemplo, de este proceso que viene, pues los señores que están actualmente gobernando solicitaron un crédito de 11.400 millones a 12.000 millones. Pues dice que para obra pública, pero a los municipios de su color les dan todo. Por ejemplo, León le dan 1.700 millones, Irapuato 1.400 aproximadamente, en Celaya 900, y el cuarto municipio más importante de Guanajuato es Salamanca, pero es de otro color y le dan 54 millones de pesos para obra pública. Y los salmantinos van a pagar cientos de millones de pesos de esa deuda y nada más le están mandando 54. El otro, el quinto municipio, sexto, que es Hilao, también nada más le dieron 90 millones de pesos. Pero, por ejemplo, donde ellos gobiernan, les entregan cientos de millones. O sea, quieren hacer quedar mal a los gobiernos de nuestro movimiento, los quieren hacer quedar mal, en base al apretón económico. Pero la gente lo sabe, la gente sabe perfectamente que están haciendo eso y obviamente van a utilizar esos recursos para, yo creo que lo van a utilizar para lo que viene. Y entonces, pues hay que esperar, hay que esperar, pero sabemos perfectamente que tenemos todo el sistema a nivel Guanajuato en contra, pero también sabemos que la población ha estado muy despierta y apoya mucho la Cuarta Transformación por todo el trabajo exhaustivo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso estamos bien en Guanajuato, por el trabajo del presidente de todos los mexicanos. León, Guanajuato es uno de los municipios muy importantes como motor del Estado. Ahí creo que se ubica los industriales o manufactureros del calzado, de los tenis. ¿Qué les prometerías a ellos? Ellos tienen la problemática de cobro de uso de suelo, tienen la problemática de la importación de tenis, de zapato, a 80 pesos, tienen que importar también materia prima y la verdad es que me comentaban que les mandan decir los gobiernos actuales que es por culpa de la 4T, que la 4T es la que quiere desaparecer a la industria nacional del zapato. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les mandaría? Mira, es un, por ejemplo, es un buen mensaje el que les envió el presidente y el día de hoy, casualmente, en Palacio, en el aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez, estuve platicando un buen rato con la secretaria de Economía y le comenté lo de mis paisanos allá y me dijo que hoy los va a recibir, hoy los va a recibir y obviamente va a escucharlo, los va a atender y yo pienso que van a encontrar una solución a los problemas que ellos tienen. Hoy, precisamente, ahorita vengo de allá y me dijo, le pregunté, oye, ¿cómo vamos en esto, Raquel? Y ya me dijo, no, hoy lo recibo en la tarde y eso es una buena noticia para todas las personas que se acercaron contigo y se acercaron a la presidencia para esta reunión que por fin se logró, se va a lograr hoy. Sí, la verdad, porque ellos, todos calzamos, dos zapatos que traemos, algunos de ellos salieron de allá, de León, de León, de León, de León. Finalmente, quiero cerrar con esta pregunta de un paisano tuyo, pero yo creo que ese paisano está marihuana o loco, Vicente Fox Quesada. En el Twitter que pasó, creo que desapercibido, con faltas de ortografía y redacción, eso me da a notar que él lo escribió, dice que no sabe por qué no terminó de hacer la faena con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no le dio la estocada. Es una declaración ya directa y cuando habla de estocada, la estocada se le da un toro para que muera. ¿Qué opinión te da de un expresidente y de un guanajuatense, desgraciadamente? Nada más que te quiero aclarar. Él no es guanajuatense. No, no me digas. No, sí, pues cómo te lo voy a decir. Él nació, bueno, mira, yo fui director general del registro civil con el licenciado López Obrador. Yo entré en el 2003 y cuando entré, hacía 15 días que se había casado el señor Vicente Fox con la señora Marta Sagún. Y entonces, pues ya me dijeron ahí los problemas que tenían ahí con un asunto ahí y vi. Y él nació aquí en la Colonia Roma, en la calle de Pueblo, en la Beneficencia Española. Yo tengo copias de su acta de nacimiento. Pero casualmente estuve yo ahí cuando él se casó. Después, o sea, yo llegué después de que se casó. Pero él no es de Guanajuato. Esa es una bomba. Él no es de Guanajuato, sí. Él no es de Guanajuato. Él nació aquí en la Colonia Roma. Pero, pues, es sin comentarios. ¿Qué podemos decir una persona que anda promoviendo la venta de la cannabis y que fue? Engañó a millones de mexicanos diciendo que era el cambio, que era esto. Y es muy lamentable lo que dice él. Pero también demuestra que yo creo que está ya un poco cansado. Está cansado el señor. Yo creo que ya no coordina bien. Y yo pienso que los señores conservadores lo quieren utilizar como si fuera el miocid, campeador. O sea, y pues no comparto eso que está diciendo. Es muy lamentable. Y es muy desafortunada ese tuit. Pero, pues, cada quien se hace responsable de sus actos. Pero lo principal es que no es de Guanajuato. Ya lo demás es problema de este señor. Pues, hemos de vuelta a ese comentario en tuit que no tiene valor. Pues, amigos, hemos llegado al final de esta entrevista con el licenciado Ernesto Prieto Ortega, director general del INDEP. Algo que se me haya pasado. Pues, un saludo, Carlos. Un saludo a todos tus radioescuchas, todos tus audiencias, tanto en televisión como en radio y que te siguen en tus redes. Pues, un saludo a todos ellos y hay que cuidarnos mucho porque ahí vienen otra vez los calores. Hay que cuidarnos, hay que atendernos y principalmente a las gentes de la tercera edad y a los niños hay que cuidarlos mucho. Un abrazo fraterno para todos. Pues, amigos, a seguirnos cuidando y hasta la próxima. Gracias. Gracias.